Este video muestra cómo obtener la contraseña para cotizar en línea. Debemos ingresar a la página de compras y contrataciones estatales. Posteriormente, utilizando la consulta de compras, debemos encontrar una compra que se encuentre en estado llamado. Por ejemplo, la consulta de compras tal cual nos aparece y sin modificar ninguno de los datos, hacemos clic en el botón consultar. Posteriormente, debemos ingresar a cualquiera de las compras que aquí nos aparecen. En nuestro ejemplo, ingresaremos en esta. Hacemos clic aquí y dentro de la compra vamos a la opción proveedores cotizar en línea. Hacemos clic aquí y nos aparece esta pantalla donde nos solicitan el número de RUC y la contraseña. Estos campos los dejaremos en blanco y haremos clic en olvide mi contraseña. En esta pantalla, completamos el número de RUC y hacemos clic en el botón aceptar. De esta manera, el sistema me asignará una nueva contraseña y me la enviará al correo electrónico que tengo registrado en el registro general de proveedores. Debemos leer la confirmación que se ha enviado por correo electrónico la nueva contraseña. Por lo tanto, vamos a ir hasta el correo electrónico para confirmar que la contraseña haya llegado correctamente. Aquí podemos apreciar que aparece un correo de compras. Correo de compras que si abrimos, dice que la password del proveedor, número de RUCTAL, ha sido cambiada y ahora es esta que aquí aparece. Volvemos entonces a la página de compras y contrataciones estatales. Nuevamente, damos clic en cotizar en línea. Ingresamos entonces nuestro número de RUC y posteriormente ingresamos la contraseña que acabamos de ver. Y hacemos clic en el botón aceptar. De esta manera, ingresamos a la cotización en línea. Si queremos cambiar la contraseña que el sistema nos ha otorgado, vamos a archivo, cambiar contraseña. De esta manera, completamos los campos que aquí nos solicitan. Contraseña actual. Nueva contraseña. Repetimos la nueva contraseña. Y hacemos clic en aceptar. Leemos el cartel de confirmación. Por más información sobre este tema, puede comunicarse con la mesa de ayuda. Gracias. Gracias. Gracias.